Bueno, desde aquí les grabaré No sé cómo sea el camino, pero espero que valga la pena Porque subimos, acabo de subirme un pedazo Durisísimo Durísimo, durísimo Vamos a ver Cómo está Por aquí No creo que sea por ahí Ah, por ahí es Sí Para aquí Diciendo qué más da Vamos a ver 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 pero estaba tan duro y por aquí no era será por allá abajo imposible no me creo que sea por acá pero inténteme sí, yo creo que es por aquí un poco más allá no, 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 no hijos de su madre es por aquí vamos a intentar esta pero esta no esta está muy dura bueno, sí, sé que no pero yo soy cobarde yo soy cobarde para las bajadas eso es como downhill o algo así no estoy muy segura aquí sí aquí sí no, no, no tengo que aprender a descender pero el miedo el puto miedo siempre es mi debilidad perrito a esto no será lo que entra siempre todos los días y 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 un poquito más y y y hijos de la mañanita 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 mañana sí 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 eso lo hace cualquier psicomontañista pero yo soy un experta cobarde y y y y y y y y hay una piedrita para subirse y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!